Bueno, estamos ahora con Mirna. Mirna fue religiosa de votos perpetuos o votos temporales? No, votos temporales. Votos temporales, muy bien. ¿Salió de la congregación en qué año, Mirna? En el 2009. ¿Salió o le pidieron que se fuera? Me pidió que me fuera, prácticamente no me dio opción. ¿Quién le dijo eso? El obispo. ¿Cuál de los obispos? El monseñor García. ¿Por qué? ¿Te quería ser religiosa? Sí, yo ingresé a la comunidad a los 14 años, siendo que la madre Isla no quería, porque era muy chica, ella quería que termine en mi casa los estudios secundarios. Cuando ustedes tenían 14 años, ¿qué hacía en la comunidad? Claro, pasa que yo vine como para conocer a la comunidad, porque yo tengo una prima hermana que sigue siendo religiosa ahí. Y bueno, ahí en ese momento, antes había minoridad ahí. Y bueno, a mí me encantaba la vida de las hermanas y es más, mi mamá vino a buscarme para llevarme. Y yo no quise ir, le pedí por favor a la madre que me deje estar con ella, que yo quería estar ahí. ¿Y usted estaba con las chicas de minoridad? Sí, estaba con las aspirantes, porque tenían como un especie de aspirantado donde descubrían nuestras vocaciones, nos enseñaban a rezar, o sea que más no se caminaba al carisma que tenía la congregación. ¿Y ustedes estudiaban? ¿Hacían algún tipo de estudio? Sí, nosotros teníamos en el primer año que vinimos, por ejemplo, venían profesoras a enseñarnos ahí mismo, porque había pasado una serie de cosas con otras chicas que habían estudiado. Entonces la madre Isla prefirió que las maestras vengan a enseñarnos, tenía profesoras de inglés, de lengua, de matemática, de todo teníamos, catequésimas, manualidades. ¿Usted estuvo desde los 14 años? Desde los 14 años. ¿Llegó a la edad en que podía ser aspirante? Sí, a los 17 años de ser postulantado. Sí. Y mis padres y eso, al comienzo a mí no me apoyaban, pero después se dieron cuenta que a mí, o sea que me gustaba mucho estar ahí, o sea que las cosas que hacíamos, y después me dejaron, me apoyaron todo. Y mi mamá hasta ahora me dice que a veces medio que le da bronca a ella la forma en que yo tuve que salir porque ella vio como yo había luchado. ¿Qué le gustaba más de la vida religiosa? Todo me gustaba entonces de la vida. O sea que de la carisma de las hermanas, o sea que la fundadora es una mujer extraordinaria que realmente vale la pena seguir y yo realmente después de que salí muy, estuve muy sola, muy sola, hacerle conocer a mi marido, me casé todo, pero pasé muchas cosas porque como soy extranjera, a mí no me dieron ninguna opción, yo tuve que salir a trabajar, alquilarme una pieza. La hermana que me ayudó fue la hermana María Vidal, que está en el colegio de San Marcopelo, que es un ángel, ella siempre me apoyó, estuvo a mis lados. Y no, a mí, a mí el, perdón. No, mi hermano se preocupó, no 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 se preocupó. Que dijeron que no, que iban a llevar las imágenes antiguas de la casa de ejercicio para hacer un museo. Bueno, ahí empezó todo. A mí el señor me trataba bien, el mar me preguntaba cosas, él decía que yo era una chica muy inteligente, o sea que me apreciaba mucho todo. Pero cuando empezó ese tema, que empezaron a querer tocar los bienes de las hermanas, yo era una de las que hacía la chica guiada en la casa de ejercicio. Y era una cosa que yo sentía, o sea que, propio digamos, por estar ahí y que amaba mucho. Cuando llegó ese momento, nosotros quisimos con las hermanas esconder las imágenes para que no lo lleven, porque ya sabían lo que ellos iban a hacer. Nos avisaron los empleados de la casa, porque ellos iban a hacer, él no nos decía nada, los empleados que trabajaban ahí nos avisaron. Mirá que mañana va a venir, van a llevar las imágenes, van a hacer un museo, ¿qué hicimos? Nosotros lo respondimos. Y cuando llegó el momento de que ellos vinieron a preguntar qué pasó, de que levantaron una denuncia, todos le querían acusar a la madre de ladrona para no dejarla salir del país, ir a Roma. Entonces como yo hablé con un amigo que era abogado y me dijo, vayan y digan que fueron ustedes, porque ellos no les pueden acusar de ladrona de lo que es de ustedes. Entonces, muchas de ellas no tenían miedo, todas tenían miedo. Entonces, yo era la más chica de las señoras, tenía 21 años. Y yo fui y le dije a un señor que fui yo para que le deje a la madre de ladrona. Y ellos cerraron toda la puerta para que nadie salva. Para que la madre de ladrona tuvieran que escapar por una puerta para salir, para irse al otro lugar que no le dejaba salir de él. Vino el cerrajero, cambió toda la cerradura, cerraron todo. Ellos hicieron eso. ¿Cuándo fue eso? Eso fue para diciembre del 2008. Bueno, bueno, no se entriste, Camila. Cuéntenos, cuéntenos tranquila. Bueno, en ese momento yo fui y le dije al monstruo, fui yo era quien llevó las imágenes porque me dijeron que ustedes íbalan llevar para hacer un museo en otro lado. Y eso es como un patrimonio de la casa. Esta casa tiene mucha historia y mucha espiritualidad. Y nosotros por eso, yo la escondí, le dije. Me dijo, estaba, o sea, que es lo que más quería culpar a la rufina o a la madre. Me dijeron que fueron ellos. No, no, fui yo. Es como para que le deje. Digamos, yo me culpé y él se enojó mucho conmigo. Y como tres horas me estuvo declarando. Había un escribano, estaba escribando toda el auta que yo había declarado, todo lo que me dijo. Y no sé, espero que hayan puesto todo lo que me dijo porque a veces ellos ponen lo que le conviene nomás y a veces no. ¿Y usted no pudo leer y firmar si lo que había puesto el escribano era lo que usted había dicho? Lo que yo había dicho, sí, era verdad. Yo muchas cosas, tres horas me estuvieron declarando justo cuando la madre se tuvo que escapar. Y después me acordé que él me llamó sola y me dijo, ahora mismo te vas, me dijo, te vas a otra casa, te vas a San Fernando. Y le dije, por lo menos déjame llevar mi ropa, porque estoy sucia, me tengo que ir a bañar, no tengo que ponerlo. Y me dijo, no, después te lo mando, me dijo. Y le dije, yo sabía que iba a pasar esto, yo ya tengo mi valija preparada, por lo menos déjame llevar mi ropa. Y me dijo, cinco minutos, me esperó en la escalera, cinco minutos vas a bajar tu valija y te vas. No me dio ni un centavo, menos mal que a mí la madre y la me habían dado para hacer una fotocopia. Con eso pude viajar hasta San Fernando. Y después ya me dijo, medio como ya que ya me dio el vender, que ya no me iban a dar más los votos, todo. Yo le hice mi solicitud, tiene como tres solicitud mía que yo le pedí para renovar los votos. ¿Y a usted le acusaron de algo concretamente? Es decir, ¿hay una causa penal o una causa canónica iniciada contra usted porque usted se inculpó de haber sacado las imágenes? Me dijo que en 24 yo la tenía que devolver. Yo la traje justo esa noche, la volví a entrar toda, hablé con quien había llevado y ya la traje toda, le hice el inventario todo de las imágenes, todas las traje de cuenta. Pero igual la bronca de él contra mí fue que cuando ellos nos amenazaron por hacernos una denuncia por robo y bueno, un montón de cosas, no sé, nosotros también, o sea, como le iban a prohibir a las hermanas salir del país, nosotros como para sobreaviso teníamos unos amigos que venían a hacer la acampada de la Policía Federal en la casa, que son policías, que nos conocían. Entonces, hicimos como una exposición de lo que nos estaba pasando. Entonces, cuando se enteró de eso, eso fue la... yo estuve ahí, pero yo firmé como la hermana había salido para buscar unos papeles y no volvía rápido, yo fui la que firmé el alta ese. Entonces, eso fue la bronca que me tuvo a mí. Esa fue la noticia que salió en los diarios y que después el raso de espado hizo un desmentido sobre eso. Pero eso, eso es verdad, la verdad que muchas cosas se ocultan detrás de la entidad sultana, decimos que no es, o sea, que todo lo que dicen ellos, pues ellos se esconden detrás de su sultana, detrás de su autoridad, digamos, para hacer las cosas. Pero la verdad que, por ejemplo, la madre Hilda, lo que sufrió, ella que desde los 11 años está con la congregación, toda su vida prácticamente, lo que a ella le hicieron, no saben lo que esa mujer sufrió. Ella lloraba. Llegó un momento en que ella, por ejemplo, tenía que esconderte y nosotros le llevamos la comida de su pieza. Y él se sentía tan mal porque ella le decía, ¿por qué María Antónia? Yo tanto luché por vos. Ella fue la que más movió la causa de beatificación de la fundadora. Yo que tanto luché por vos. Y yo me acuerdo que le decía Jesús, como dice Teresita, a quien más ama, más prueba le da, le hacía más prueba de la muerte. ¿Eso le decía usted a la hermana, a la madre? Sí, sí, este niño Jesús decía, a quien más dama, más pruebe. Claro. Yo me acuerdo cuando el obispo me dijo que me vaya, yo le supliqué, por favor, le dije, por favor, castigame de otra forma, le digo, no sé, qué sé yo, mandarme a algún lado, castigame de otra forma, pero por favor, le dije, es mi vocación, es mi vida. Yo mucho luché por estar acá y por favor, dejame renovar los votos, le supliqué y me dijo, no, esto no te lo voy a perdonar jamás y me puso así el papel donde yo había hecho la exposición, visto lo que había pasado y me dijo, ahora para el 15 tenés que salir, era el 15 de marzo y yo tenía que renovar los votos y me dijo, tenés que salir, no te voy a dar los votos y le dio a mi compañera, yo no sabía cómo decirle a mi compañera, yo me acuerdo que esos 15 días, eso fue el 29 de febrero, que prácticamente me echó, digamos, y yo dije, no voy a quedar hasta que se cumplen mis votos y yo me acuerdo que en ese momento, por ejemplo, si esos no habían salido todavía, a mí fue la primera y la hermana María me quería ayudar, la madre me quería ayudar, pero él no les dejaba. La madre me dijo, bendícate conmigo a Córdoba y él no le prohibió todo y yo digamos prácticamente uno que estuvo ahí, o sea que uno cuando está en el convento tiene mucha experiencia que por ahí las cosas de afuera, a la gente no le llega a conocer todo. Nosotros teníamos un entorno, teníamos, no sé, el grupo de coro o el grupo de misioneros o los retiros espirituales y son gente buena, no sé, uno sale prácticamente yo desprotegida, yo no tenía una familia acá, nadie, a mí así, sin ropa, porque tenía la ropa religiosa, no me iba a andar con el hábito cuando salí y no, yo soy muchísimo, pero... ¿Qué edad tenía mi hermano? 21 años. 21 años. ¿Y usted tenía posibilidad de comunicarse con su familia, de repartirla? Hermano María me ayudó, pero yo no quería ir, no quise ir a mi casa, ¿sabes por qué? Porque mis padres, cuando yo decidí estar en el convento, muchas veces me dijeron, no, me dijeron, mira, si algún día vos decidís salir, no, no te, no, ¿por qué no te quedás con nosotros mucho? Y me dijeron yo, no, 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 no. Y es como que, o sea, que en ese momento yo pensaba que me daba vergüenza recurrir a ellos después de que tanto ellos me dijeron. Entonces yo sí decidí buscar un trabajo, trabajé con unos chinos al principio, que trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y no me dejaban salir ni para la cobertura. Y yo no sabía que, o sea, que después ya conseguí, bueno, el trabajo que tengo hasta ahora, pero muchas veces pasaba, el primer mes no tenía para alquilar una pieza. ¿Dónde vivió los primeros días mi nacito? Ah, una señora me dijo que fuera a vivir con ella, para trabajar con ella y vivir con ella. Y esta señora, después, o sea, que me di cuenta que estaba medio mal de la cabeza la señora está. Y yo le reconté a la hermana María y a la hermana María me ayudó. Uno de los 8 días ya me di cuenta más o menos y que cuando me quise ir, la señora por los 8 días que estuve trabajando con ella, en vez de pagarme, ella me pidió que yo le pague por haber estado en su casa. La hermana María me... Le quería cobrar... Sí, me cobró. Ah, le cobró. Sí, que en la hermana María me dio. Tuve que pagar el hospedaje. Sí. No solo no cobró su trabajo. O sea, me dijo entonces que estamos en su caso, en el caso de una persona que llegó libremente, que llegó incluso combatiendo por su vocación, porque sus padres no la apoyaban, y defendiendo el patrimonio cultural de la orden, estas imágenes que estaban actualmente donde... Estaban actualmente en la casa de ejercicio, ahora, pero igual, no sé, actualmente no sé. Esas, las que yo dije, no sé dónde están, porque un montón que estaban ahí, por ejemplo, en el salón de charla y eso, que te puedo decir cada uno cuáles son, no están. No. 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 No.